La 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 lai Mira que sea, ¿qué sonido, son pop? La 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 lai La 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 lai La 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 lai La 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 lai La la lain La la lai Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar todo el alma mía. Salud. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero alegrar todo el alma mía.